Estimados oyentes, un nuevo lunes y nosotros seguimos trayendo informaciones de calidad para la rutina de las haciendas con nuestro Orofino Enquest. Nuestro Orofino Enquest de hoy habla acerca del período seco. El período seco es considerado como un período de descanso y renovación de la glándula mamaria. Este período es una fase extremadamente importante para la vida productiva de vacas lecheras. Durante este período ocurre la renovación y preparación de las células secretoras, que son las células productoras de leche de la glándula mamaria, para el inicio de una nueva lactancia. El período seco debe durar entre 45 y 60 días. Estudios comprueban que períodos inferiores o superiores a este tiempo tienen influencia negativa en la producción de leche en la próxima lactancia. Teniendo en cuenta que este período nos permite la utilización de antimicrobianos con mayor tiempo de acción, el período seco es una gran oportunidad para el tratamiento y eliminación de casos existentes de mastitis subclínica dentro de las haciendas. La realización de una buena terapia de secado trae grandes ventajas y beneficios para las propiedades lecheras, ya que por estudios están comprobados que gran parte de las nuevas infecciones de la glándula mamaria que se presentan en el inicio de la lactancia son contraídas en el período seco. El antibiótico utilizado para esta terapia debe ser elegido de acuerdo a los principales tipos de infecciones que acontecen en los animales de la hacienda. Con esto, la técnica de cultura de la leche para identificación de los principales patógenos envueltos en las infecciones intramamarias de la propiedad, asociados al histórico de contagio de células somáticas, conocido por CCS, y la realización del California Mastitis Test, conocido por CMT, en el día del secado, pueden ser excelentes alternativas para elección de terapias más asertivas y más eficientes. Si tienes problemas con Mastitis en tu hacienda y quieres conocer más acerca de nuestras soluciones, contacte nuestro equipo comercial que está siempre a disposición para ayudarle. Con esto, finalizamos nuestro Orofino Enquest de la semana. Deseamos a todos una excelente semana y hasta el próximo Orofino Enquest. ¡Gracias!